Buenas a todos. Esta es una guía para completar Outlast en el modo dificultad demente y obteniendo todos los coleccionables del juego. Durante este vídeo, aparte de mostrar dónde obtener los 31 documentos y las 31 notas, voy a dar consejos para completar el juego en modo demente de una manera sencilla, segura y fácil. Esta guía también te sirve si estás jugando en cualquier otra dificultad, porque esencialmente el juego es el mismo. La mayor diferencia del modo demente es que tiene permadez, lo que significa que no hay guardados, tenemos que completar el juego de principio a fin de una sentada, y si morimos toca empezar el juego desde cero. He de decir que esto en realidad no es tan difícil, el juego se puede completar en alrededor de una hora fácilmente, y conociéndote los mapas y cómo funcionan los enemigos, es más cuestión de saber qué hacer en cada momento y no pifiarla con la ejecución. Para hacer este vídeo, completar el modo demente me costó 3 intentos solo, habiendo practicado el juego antes en modo pesadilla, así que como digo no es difícil para nada, pero tenéis que estar dispuestos a poner un poco de trabajo. La mejor manera para pasar de los enemigos es hacerlo todo súper rápido. Ya veréis que ya voy directo al objetivo a toda leche, parándome únicamente a mostrar dónde están los coleccionables y dónde hay baterías de repuesto. Y aparte de todo esto ya no hay mucho más que decir. Por cuestión de simplicidad y porque tengo una afonía del copón, voy a narrar solo cuando estemos activamente haciendo algo, ya sea buscar un coleccionable o escapar de los enemigos. Mientras no diga nada, asumid que estáis a salvo, y cuando aparezcan enemigos o estéis en peligro es cuando ya entraré a deciros cómo evitarlos. Mientras tanto, mientras estemos andando por el manicomio, simplemente mirad el vídeo, no de falta que diga, por la derecha y por la izquierda. Mirad el vídeo y seguid mis pasos, y ya está. Ahora en cuanto empecemos a coger coleccionables pondré una lista en la parte inferior de la pantalla. Los archivos son carpetas que encontramos por el juego, y las notas son cosas que tenemos que grabar con la cámara. Y el primer archivo lo encontramos automáticamente en el coche de Miles. Así que cuando estemos listos y comprobemos que la cámara funciona correctamente, salimos y entramos en el manicomio. Una cosa que podéis hacer simplemente por ahorrar tiempo es saltar hacia objetos interactuables. Cuando Miles salta, gana un montón de velocidad que la pierde al aterrizar. Al tocar el suelo, por cierto, grabad esa ventana o la fachada del manicomio para obtener la primera nota. Como digo, cuando Miles salta, avanza muchísimo a lo largo del salto, pero cuando cae se detiene durante un poquito. Con lo cual, si saltamos hacia algún interactuable, podemos obtener un extra de velocidad porque igualmente al final nos tenemos que parar para interactuar con él. Como siempre, en mis guías yo doy consejitos para ir ligeramente más rápido, que son totalmente innecesarios para completar el juego, pero ya sea por curiosidad o porque valoráis vuestro tiempo, yo los comento. Otra cosa recomendable es subir el brillo del juego y también de vuestra tele o de vuestro monitor para así lógicamente ver mejor en la oscuridad. Tras cruzar por el agujero estrecho del pasillo podemos entrar en esta sala de la izquierda para coger una batería. Vamos a encontrar baterías de sobra, así que no os preocupéis por usar mucho la visión nocturna. Y en la siguiente oficina encontramos el segundo archivo. Para obtener la segunda nota tenemos que cruzar toda esta biblioteca y grabar al agente de seguridad a este guía ahí empalado durante un rato hasta que salte la notificación. No hace falta grabarlo realmente durante todo el rato, hay como un cierto tiempo en el que tienes que estar grabando para que salte, pero por no gastar mi tiempo en experimentar simplemente recomiendo grabar hasta que salte el simbolito y eso significa que habéis obtenido la nota. Por cierto, aquí vemos a Chris Walker, que si te acercas se le pone la espalda de color, como verde iridiscente, es muy raro. Si queréis una batería extra que no creo que os haga falta, hay una en el baño que tiene Miles justo detrás, ahora mismo más o menos, hay como una salita con un baño. Y ahí puedes encontrar una. Y el tercer archivo se encuentra en esta sala de documentos que hay por aquí. Para obtener la siguiente nota tenemos que grabar a estos pacientes mirando la tele y tras eso vamos directamente a por la tarjeta de seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, al volver a la recepción, coge el archivo número 4 que hay en este escritorio. Al entrar al pasillo de seguridad grabamos el cadáver en el R3 central para obtener la cuarta nota, Y después de eso vamos a cruzar el pasillo entero, o casi entero, a la oficina que hay por la izquierda y coger el documento que hay en ese escritorio. Después de esta cinemática vamos a encontrarnos con Chris Walker por segunda vez, pero esta vez hostil, y tenemos que grabarle en la masa entra para obtener la quinta nota, evidentemente desde dentro de una taquilla, y no os preocupéis, cuando estéis dentro de taquillas los enemigos nunca van a mirar la misma, las taquillas en este juego son muy 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 seguras. Y una vez entre y gire hacia la izquierda y pegue un par de pasos, esperad a que peguen los pasos, que se aleje de la puerta, salís corriendo y bajáis al piso inferior, al sótano. Es muy importante esperar a que se aleje de la puerta porque la segunda vez que morí intentando esto, mi segundo intento, falló porque me pilló justo en ese momento, se dio la vuelta y me agarró. Y que te pille Chris es muerte instantánea. Encontramos el archivo número 6 justo a la derecha al cruzar la pared rota del sótano. Y ahora en esta siguiente secuencia tenemos que activar dos botones que hay a los lados de la sala, una palanca que hay en el otro extremo y luego el botón central, y recto ligeramente a la derecha para llegar a esta primera puerta. Aquí encontramos el primer botón y vamos a querer activar los dos botones lo más rápido posible. Aparecerá un enemigo por la puerta que se ha visto al fondo, por la izquierda, pero si lo hacéis rápido, activáis los dos botones, podéis pasar toda esta secuencia muy 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 fácil. Y ahora al salir esperamos a que el enemigo rompa la puerta y pasamos tranquilamente detrás de él. Ahora es una izquierda, todo recto, una derecha, y ahí llegamos al final donde está la sala con la palanca. Los enemigos pequeños te eliminan en dos golpes, así que no importa mucho si os ha golpeado, mientras mantengáis el espacio es posible curaros y que os pueda volver a golpear. Y una vez le damos a la palanca esperamos a que el enemigo entre a esta sala, pasamos como podamos alrededor de él, le cerramos la puerta en la cara, y esto significa que podemos ir corriendo a completar el objetivo sin tener que preocuparnos de él. Otra cosa que podéis hacer es encerrarlo fuera y cuando él entre salís vosotros corriendo como ha pasado justo antes. Lo que pasa es que de este modo lo encerramos en la sala de la palanca y así tenemos tiempo de sobra para venir a la sala central, activar el generador y entonces irnos corriendo. Y una vez pasemos este agujero en la pared otra vez, ya estamos a salvo. No tengáis miedo a recibir un golpe porque hacen falta dos para matarnos, como digo, y es muy fácil evitar a los enemigos. Puedes estar corriendo en círculos hasta que te cures con el tiempo, si fuera necesario, y así pasas muy fácil. Por cierto, hay una manera de evitar que los enemigos nos golpeen, que funciona la mayoría de veces, y es darle al botón de agacharse constantemente. Mientras estás agachando y levantándote, los enemigos supuestamente no te pueden golpear, así que podéis probarlo. Hay un montón de vídeos en YouTube mostrando ejemplos de esta táctica, pero yo realmente no la recomiendo porque hay veces que no funciona, así que en vez de quedarme a merced de que el exploit funcione o no, prefiero hacer que los enemigos se comporten de manera favorable y llevarlos a sitios que me vayan a permitir pasar con facilidad. Nada más tomar control de Miles vamos a querer grabar los mensajes en la pared para obtener la sexta nota, y ahora esperamos en la puerta hasta que nuestro vecino nos abra. Al cruzar esta zona interior con tuberías y subir encontramos a este paciente que le hurta tanto el fiambre, ahí está repartiendo amor, si grabamos, no sé realmente cuál es de los dos, creo que es el que está en la pared, si grabamos a ese durante un rato obtenemos la séptima nota. Una vez subamos por estas escaleras y veamos al tipo con el mensaje en la pared, tomamos la izquierda para coger el séptimo archivo de esa zona oscura. Aquí encontraremos un paciente por la derecha cabreado, pero no está hostil de momento para nosotros, así que aprovechamos para entrar a esta salita a coger una batería. Y ahora vamos a ir a la sala que hay al fondo donde habrá otro paciente, este sí hostil desde el principio, y vamos a querer llamar su atención y llevarlo a la sala que hay justo al otro extremo. Hacemos esto porque no queremos que los dos pacientes se vuelvan hostiles al mismo tiempo. Es posible cruzar la sala y darle al botón que tenemos que tocar sin que nos pegue, pero si lo hacemos de este modo, venimos a esta sala y cerramos la puerta y ahora nos escondemos debajo de esta cama. Es muy fácil hacer que este que viene ahora despaune, es decir, que se vaya por una puerta y no venga más. Y eso significa que podamos pasar toda esta secuencia sin ningún tipo de riesgo. Vamos a esperar debajo de la cama hasta que se vaya. Es bastante raro que se acerque a comprobar esa celda. Generalmente entra, se gira y se va. Y cuando se vaya, podemos salir, con cuidadito, no hagáis mucho ruido, y fijaos que va a cruzar el pasillo y se va a meter por una puerta, y uno lo haga ya podemos pasar porque ese tipo ya no va a volver. Se va a ir por ahí, a tomar por saco, y ya tenemos libertad para ir a darle al botón. Como digo, es posible pasar de él la primera vez, darle al botón y salir corriendo, pero si te golpea, lo cual es probable, ahora a la vuelta va a estar el otro enemigo en el medio, y si te golpea este, quizás, dependiendo de lo cerca que te hayan golpeado los dos, es posible que te mate. Así que, como digo, hacemos eso primero, perdemos un poquito de tiempo, pero ¿qué más da? El objetivo de esto es hacerlo de la manera más fácil. Y por cierto, si saltáis justo cuando un enemigo os pega, es posible esquivarlo, así que si vais a cruzar delante de un enemigo podéis intentar saltar cuando paséis cerca de él para ver si suena la flauta. Pero bueno, continuamos por fuera de la ventana. Y al entrar de nuevo por la ventana cruzamos esta sala de seguridad, y justo a la derecha en este escritorio hay otro archivo, concretamente el octavo. Al entrar por esta zona oscura, estas celdas, tenemos que grabar a Chris Walker decapitando a ese guardia para obtener la octava nota, y también cogemos la tarjeta de seguridad para las duchas. Aquí al entrar avanzamos por la derecha hasta ver la segunda ventana abierta, la que tiene la cortina ondulando. Esto, porque supuestamente aquí aparecen los gemelos, unos enemigos desnudos, bastante imponentes, con machetes que te matan solo con tocarte. Y para pasarlos aquí sencillamente salimos al exterior, por la ventana, y entramos de nuevo un poco más a la derecha. Justo al pasar las duchas, justo al salir tomamos el camino de la derecha, este camino oscuro, porque en esta sala se encuentra el archivo número 9. Supuestamente al darle a este botón que hay en este otro escritorio de seguridad aparece Chris Walker, pero podemos irnos corriendo, y al entrar en este conducto de ventilación ya estamos seguros. Ahora cuando nos levantemos de esta pila de cadáveres y trozos diversos de persona, giramos la cámara inmediatamente hacia la izquierda, ponemos la visión nocturna, y cuando aparezca Chris justo delante podemos simplemente saltar por esta barandilla por la derecha, y así no nos puede coger. Mientras lo hagamos lo suficientemente rápido es imposible que nos coja, y así lo evitamos muy fácilmente. Y al resto del camino sencillamente huimos. Y al llegar a esta zona estrecha, a este agujero hecho con camillas, ya estamos a salvo. Una vez hacemos esta secuencia de pegarnos a la pared y saltar al otro extremo del primer piso. Mirad en la celda que hay por la izquierda, porque ahí encontramos el archivo número 10. En la celda que hay por la izquierda, que hay por la izquierda que hay por la izquierda, y la última nota del capítulo. La nota número 9 se obtiene grabando los pintarrajeos, estos con sangre que hay al final. Una vez entramos en las cloacas y pasamos por esta primera sección agachaditos, ese primer tubo, giramos primero a la izquierda para encontrar justo aquí el archivo número 11. Y ahora ya podemos volver y continuar por el agujero luminoso que hay en la pared. En esta siguiente sección aparecerá Chris de nuevo y tenemos que activar dos válvulas para drenar agua. Vamos a correr todo recto hasta el camino que hay por la derecha. Lo veremos caer al fondo, pero no pasa nada. Corred directamente hasta la primera válvula y esto hace que Chris se acerque a esta zona. Vamos a querer hacer algo similar con el enemigo del sótano cuando estuvimos reactivando la electricidad. Así que vamos a volver y vamos a esperar a Chris delante de esta barrera. Si cruzamos a la vez que lo hace él es posible pasar sin que os haga daño o que solo os golpee sin mataros, pero hay que hacerlo bastante preciso y si falláis os mata. Así que yo os recomiendo llamar su atención, volver corriendo a la sala de la válvula, cerrar la puerta y quedarnos esperando en la parte izquierda, en la oscuridad. Y así una vez rompa la puerta y cruce esperamos a que se gire, se ponga a mirar las taquillas y ya podemos pasar tranquilamente por detrás de él. En este juego si estás cerca de unas taquillas y el enemigo no te ha visto entrar, se va a poner a mirar las taquillas. Del mismo modo, si entras en una taquilla se va a poner a mirar las otras taquillas en las que no estás. Generalmente funciona así, así que meterse en taquillas, como he dicho muy al principio, es bastante seguro, porque mientras no te hayan visto entrar puedes esperar a que estén investigando el resto y entonces pasar corriendo. Aún así el uso que le vamos a dar a las taquillas en esta partida, o al menos con esta guía, es bastante limitado. Yo prefiero llamar la atención de los enemigos para atraerlos a sitios concretos, porque esto los hace más predecibles y por lo tanto más abusables. Generalmente no recomiendo ir sigilosamente alrededor de ellos, porque eso implica que pueden estar en diferentes zonas, que pueden comportarse de diferentes maneras y esa inseguridad, esa falta de certeza es lo que puede matarnos. Así que esta es la razón por la que después de activar la segunda válvula vamos a llamar la atención de Chris de nuevo, y vamos a sencillamente volver corriendo y meternos por el canal de drenaje que hay por la derecha. Así muy sencillamente lo hemos atraído hacia atrás y tenemos camino directo, camino libre hasta la salida. Podríamos haber ido intentando sigilosamente pasar detrás de él, pero, como digo, así te aseguras de que va a hacer exactamente lo que tú quieres que haga, y siempre va a hacer lo mismo, a diferencia de si lo dejas rondar por ahí. Así que no solo suele ser más rápido, sino que, en mi opinión, suele ser más seguro. Y como digo, una vez hemos hecho esto, bajamos por la tubería que hay al fondo, por esta escalerilla, y ya hemos acabado con esta sección. Ya estamos a salvo. ¡Suscríbete al canal! Una vez llegamos a esta zona del final y encontramos al padre Martin de nuevo, podemos encontrar también otra batería por la parte de la derecha, en este cadáver, o cerca del cadáver. Y volviendo por donde tenemos que ir, vamos a grabar a este tipo que hay aquí en la esquina durante un rato para obtener la décima nota. No os preocupéis por los ruidos, estáis completamente a salvo. Durante este juego hay muchas zonas en las que parece que estáis en peligro por los ruiditos o por los golpes a las puertas, pero especialmente los ruiditos fantasmales, asustan bastante. Pero si no, entro yo aquí a deciros que hagáis algo concreto, estéis completamente seguros, a salvo, simplemente seguid el camino que muestro y ya está. Y por cierto, una manera de ahorrar batería para la visión nocturna es lógicamente encenderla a intervalos poquito a poquito para así tener una idea de por dónde vais sin estar gastándola continuamente. Es una chorrada de consejo porque es algo obvio, pero esto es una guía, así que ahí va un tip muy básico. Y otro tip que quizás es un poco básico, pero a lo mejor no os habéis dado cuenta, es que saltar en el agua, si vais con cierta velocidad y continuáis saltando constantemente, machacando el botón de saltar, fijaos la velocidad en la que se puede cruzar. Así que para cruzar zonas con agua, tampoco hay muchas, pero podéis hacerlo así. Y justo al final de esta zona inundada podemos encontrar una habitación con el archivo número 12. Y ahora simplemente toca volver y entrar a la segunda zona inundada grande. Pero en esta está Chris Walker rondando. Mi recomendación es que os fijéis en el fondo, fijaos que hay como una luz. Intentad apuntar un poco a la derecha, si pasáis por la izquierda de las cajas vais perfectamente, y saltando continuamente hasta llegar a la escalera, Chris aparece un poco por la izquierda, pero si hacéis eso vais directamente a la escalerita sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de peligro, y es imposible que os pille. Para evitar este enemigo, por cierto, sencillamente esperamos, y entramos por aquí en cuanto se acerque. Y ahora giramos a la izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, y para abajo. Y una vez hemos bajado abajo del todo, ese tío ya no nos persigue. Para la sala anterior, con Chris, la sala inundada, si no conseguís hacerlo del salto o os sale mal, la manera de arreglarlo sería girarnos, atraer a Chris alrededor de las cajas que hemos pasado, y entonces ir directamente hacia la salida. Eso o esconderos detrás de las cajas, intentad que no os vea, que pierda la pista, y ya avanzáis hacia la salida. Pero bueno, lo más fácil es ir saltando hasta el final, como habéis visto. Una vez pasamos por este agujerillo y vemos unas escaleras por la derecha, id hasta el final y grabad los cadáveres que hay detrás de esta puerta para obtener la undécima nota. Y por cierto, disculpas, porque a partir de este momento, cada vez que entro en un capítulo nuevo, o en una zona nueva grande, por algún motivo empiezo a tener cortes en el vídeo, trozos negros cada vez más grandes. No sé si es que estoy yendo lo suficientemente rápido como para que el juego tenga problemas para seguirme el paso. Al cruzar la sala con el tipo en la silla, giramos a la izquierda, entramos en esta otra sala y apuntamos al mensaje que hay en la pared para obtener la nota número 12. Y por cierto, hemos entrado en el capítulo del pabellón masculino, que creo que es el capítulo más difícil del juego, si no uno de los dos más difíciles. Así que, estáos atentos porque ahora va a haber una secuencia de persecución bastante larga, seguida por todo el encuentro con el Dr. Trigger. Y al entrar en esta sala grande con camillas, vamos al final. Fijaos que hay un mocho que desaparece, y justo a la derecha del mocho encontramos el documento número 13. Como he dicho, ahora después de caer en la siguiente sala empieza una secuencia de persecución bastante larga y confusa, así que estad atentos. Nada más caer, inmediatamente vamos a empujar este carrito que hay, este estante. Para quitarlo del camino, entramos a la siguiente sala y vamos recto a cruzar por la puerta media abierta. La cerramos, y esto nos da el tiempo de sobra para empujar este siguiente carrito, este siguiente estante fuera del camino. Cruzamos y vamos a la izquierda, avanzamos todo recto, seguimos la sangre, y ahora entramos por el agujero que hay por la derecha, por el conducto de ventilación. Al cruzar al otro lado tomamos la izquierda, derecha a la oficina, saltamos por el escritorio, izquierda, otra izquierda, por encima del escritorio, y ahora un salto, muy importante, hay que clavarlo. Y ahora podemos descansar un poquito porque al llegar a esta siguiente zona comienza la secuencia otra vez, o mejor dicho sigue. Una derecha por aquí, pasamos por encima de la puerta bloqueada. Izquierda por la siguiente salida, y ahora derecha, derecha, y avanzamos hasta la puerta media abierta, tan llamativa. Esta puerta la tenemos que cerrar si no queréis que os peguen un golpe en el cogote y posiblemente os maten. Nos acercamos al montacargas, machacamos el botón, y así habremos pasado toda esta primera secuencia del pabellón masculino sin problemas. Y ahora llega la segunda. Tras una muy larga cinemática con el Dr. Trigger, que por cierto podéis saltar, si queréis, en el vídeo, y basta con ir al minuto 30 y 40 segundos o así. ¡Jáinte! Si se te han avisado o algo más, deberás estar cansado. Ya, vamos a tomar un mes, ¿eh? 伴uchen un grilledo dulce de martini. Un bárbaro de un pobarto, un poco confab. Horrido a tener más... ¡Hel bachelor que te gustó! Un poco de la calle no te daría. Aquí tenés, pierde unos brazos dentro de la車 en todos los momentos. He 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 Yo, I love the mountain air up here at night Ya-Ya wanna head out? Y- ihnen take a stroll? Go ahead, I'll lay here Come on, run free I'm in no hurry No? Alright Those are the grindstone, I like that Okay, then, right this way Kill me You're not going to turn any use anyway Truthfully told, I was just tired of looking at my own stuff Here we are, then Thanks so much for coming by We'll begin your constipation in a moment We'll just need a second to wash up And, uh, go movies And it'll give us a chance to talk You know, I'm a bit worried how much time You've been spending with Father Martin I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier-than-thou Bible-thumping No offense to the man, but I sometimes worry He might just be a little bit lazy It's understandable, many people get scared There's like to turn to God or something else God died with the goldsmith We're onto a more concrete thing now You have to rob Paul to pay Peter There's no other way Murder is the simplest thing But what happens when all the money's gone? All money becomes a matter of things And that's what I'm here for To make you believe You paying attention? Don't pass that on me There's no such thing for you to absorb There, better now, right? Here's how we cheat you We know the consumer to the means of production This thing is gonna sell it soon There's no such thing for you The good thing is that it's so long And that it's so long And that it's so long In a silla maniatado It's that you have time to go To get out of here 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 I hope you don't get out of here Obviously And after this, after having descansated a bit Volvemos al ruedo No descanséis demasiado Because you want to be with a certain Burbujeo in the veins Because we're going to have to have to go A little bit more He's still alive To get out of here To get out of here He worked Too well He can console it And you can console it Una vez el tipo este se ponga a gritar, vamos a escondernos debajo de una camilla. Yo recomiendo esta por el simple motivo de que alguna vez me he escondido en otra y no he conseguido desbloquear la siguiente nota. No sé si es porque no tenía buen ángulo o qué, así que por si acaso vosotros escondíos en esta. Una vez llegue Trigger y se ponga a hablar con el paciente o con el ejecutivo, sacad la camarita y grabad toda la conversación, incluyendo el momento en el que le meten las tijeras por el ombligo, y así obtenemos la nota número 13. Después de esto Trigger se irá a la sala de la que escapamos, así que aprovechando eso queremos salir y ahora pasar corriendo hacia la salida y ahora sencillamente seguid las manchas de sangre. Una vez lleguemos al ascensor, trampita, no entréis en el ascensor, id al conducto de ventilación y así llegamos a la siguiente secuencia. Hay tres secuencias de persecución con Trigger, y antes de comenzar esta segunda giraos a la izquierda y empujad este armarito fuera del camino. Dos empujones como siempre, aunque no lo he mencionado, y abrimos esta puerta para tenerlo todo listo para escapar. Ahora al avanzar aparecerá Trigger por una puerta que hay por la derecha, por el centro, y queremos llamar su atención, así que hacemos que nos persiga. Y ahora cruzamos por esta sala que hay por la izquierda, y vamos a pasar directamente toda la sala, y no os preocupéis porque Trigger no te mata de un solo golpe, Trigger funciona como un enemigo pequeño, a cambio de esto corre como un hijo de puta, así que id directos a la salida. Una vez cruzamos esta puerta, nos giramos y la cerramos, y al haberse la cerrado en la cara podemos empujar este armarito fuera del camino sin ningún problema, si da la casualidad de que cruzáis y no conseguís cerrar al luxeo. Dad otra vuelta, el camino que hemos hecho es como un círculo, hacedlo otra vez y cerrad bien, o id corriendo hasta que os pierda la pista, y para escapar de él volvemos a subir por el Conducto de Ventilación, y tenemos otro pequeño descanso hasta la siguiente secuencia de persecución, que es ya la última. Creo que cuanto mayor es la dificultad más corren los enemigos, creo, no estoy seguro, pero de lo que sí que estoy seguro es de que Trigger corre muchísimo, corre casi como tú, así que es bastante difícil dejarlo atrás. Una vez bajamos del Conducto, vamos a mirar en el redrete que hay por la derecha para encontrar el archivo número 14, y ahora sencillamente avanzamos por donde estoy mostrando, cruzamos por la recepción y cogemos la llave, y ahora rápidamente vamos a volver a la sala anterior y vamos a quedarnos escondidos detrás de la puerta la cual abrimos. Es decir, yo he abierto la de la izquierda y me quedo aquí en la izquierda. Y ahora tranquilamente esperamos a que Trigger entre y avance por la sala, y cuando le veamos el culín alejarse ya podemos pasar corriendo por donde él ha entrado la puerta que había al lado de la llave, y de ahí corre directamente al ascensor. En el primer intento que hice para este vídeo morí exactamente en este punto porque en vez de dejar que Trigger entre, hice lo que he comentado antes de saltar un obstáculo a la vez que lo hace el otro enemigo, y en teoría como he dicho te permite pasar a la vez que él, pero en práctica me quedé enganchado sin poder cruzar porque estaba él en medio, y me pegó dos golpes y me mató. Así que a partir de ese momento lo voy a hacer siempre escondiéndome en la puerta, y es lo que recomiendo al 100% que hagáis. Recuerdo que la primera vez que jugué al juego estaba esperando que justo al final de este momento el cadáver se partiera por la mitad, hiciera y cayera al suelo. Pero bueno, una vez podamos sacamos la cámara y grabamos el cadáver de Trigger para obtener la siguiente nota, la nota 14, y escapamos subiendo a la parte superior del ascensor. Una vez vamos al padre Martin, entramos por la izquierda y luego por la derecha por esta zona oscura, y al llegar a estas taquillas, duchas, taquillas, al llegar a estas taquillas por la parte derecha podemos encontrar el archivo número 15 y luego continuar por la parte izquierda. Si queréis más baterías, en vez de cruzar directamente por ese agujero que se ha visto a la izquierda, podéis venir a este armarito de limpieza, a este almacén, y después de eso ya podemos avanzar. Al igual que con el agua cuando Miles se ve forzado a andar, podemos ir saltando y así cruzar esta sala ligeramente más rápido. Y tenemos que pararnos delante de este tipo, el piromano, a grabar todo su monólogo y así obtenemos la nota número 15. Después de cruzar el comedor en llamas y salir por la izquierda, no la derecha como estoy haciendo, ahí está, tomamos esta derecha por la zona oscura para así llegar a esta gran oficina, Open Concept, y obtener el archivo número 16. Después de cruzar por estos estantes, tenemos que de nuevo activar dos palancas o dos válvulas, y de nuevo estará Chris por aquí. Nada más ver su sombra vamos a tomar la derecha hacia la lavandería y así activamos la primera palanca. Al igual que con la sección similar que hemos hecho antes en las cloacas, al activarla, Chris vendrá hacia acá, así que queremos llamar su atención, mucho mejor que ir sigilosamente. Y una vez la tengamos, entramos de nuevo en esta salita, nos quedamos al lado de este carrito, pasamos por el lado por el que él no pase. Así de sencillo, si queréis podéis cerrarle la puerta en la cara. Y ahora al salir cruzamos en diagonal esta sala grande, por cierto hay una batería en la mesita del centro. Esta sala es bastante conveniente porque está bastante abierta, tiene bastantes entradas, así que si Chris nos pilla en un sitio peliagudo, podemos dar vueltas tranquilamente hasta que encontremos el camino que toca. ¿Qué se encuentra pasando a estos tipos que están aquí dando su mañito? Ahora al volver a la sala grande central vamos a tener que evitar a Chris una última vez, y de nuevo yo recomiendo llamar su atención para no dejar nada al aire, para saber exactamente lo que está haciendo. Entramos a las oficinas, cruzamos este lado de este escritorio, y cuando entre queremos salir para dejarlo dentro del escritorio a él. Y ahora le cerramos la puerta a la cara. Yo ahí casi la pifio. Por cierto cruzad de nuevo en diagonal, y así vamos directamente a la salida. Tomamos la izquierda y así vamos directamente al botón que activa el aspresor. Como digo, casi la pifio porque me he quedado enganchado intentando pasar por encima de los escritorios. Así que poneos correctamente, mirad directamente al escritorio que queréis saltar, y así con suerte no os quedaréis enganchados, como ha pasado a mí. Tras el sustito en la cocina y otra pantalla en negro entramos por esta sala que hay por la izquierda, y vamos a grabar este bowl lleno de deditos para obtener la nota número 16. Al llegar a la salida al patio del asilo podéis encontrar dos baterías en el agujero del ascensor, y en este escritorio que hay aquí, al final por la derecha, el archivo número 17. Esta siguiente zona puede ser un poco confusa, yo realmente considero que es más fácil hacerlo a oscuras, porque la visión nocturna como que me ciega, así que nada más salir queremos ir recto pero un poco a la izquierda hasta que veamos la luz de la caseta a la que tenemos que entrar. Si no, edico la visión nocturna todo recto hasta la fuente, y luego directamente hacia la izquierda. Después de esto, si no os quedáis enganchados en la puerta, continuamos hacia la fuente de nuevo todo recto, y luego otra vez hacia la izquierda, y tenemos que ir buscando una luz que hay en una lámpara, una farola, porque subiendo estas escaleras al final del camino encontramos el archivo número 18. Y esto lo estoy narrando porque es algo confuso, realmente no estáis en ningún peligrón, que ahí se ve, al Wallrider es un evento scripteado, está ahí para asustar, y de nuevo desde la fuente vamos directamente a la izquierda otra vez para llegar a la salida, también marcada por una luz muy llamativa. Al cruzar, pasamos por la derecha y encendemos la cámara con la visión nocturna, porque ahora tenemos que grabar al Wallrider siendo bastante dramático. Es posible evitar que te pegue un puñetazo, pero tampoco pasa nada, en esta secuencia no te puede matar, simplemente viene, te pega una bofetada y se va. Y una vez subamos por la escalerilla hay que hacer un poco de parkour en la oscuridad, tras saltar este primer agujero, aquí a la izquierda habrá un paciente con una batería en el suelo, ahí está el paciente, ahí estaba la batería, y ahora simplemente avanzamos por el tejado con la ayuda de la visión nocturna, de momento no hay ningún peligro. Me quedo enganchado a la basura porque normalmente caigo encima del palé y no tengo que escalar, así que se me había olvidado completamente que había que subir a una cajita por la izquierda. Después de avanzar por esta zona y subir por estas escaleras podemos tomar la izquierda si queréis para obtener otra batería al lado de un paciente que hay por ahí, meando en un cubo de basura o algo así. En fin, en esta siguiente sección aparecerá Chris por en medio de este patio tan bonito, pero la manera 100% consistente para evitarlo es directamente a la derecha levantarnos, giramos a la izquierda inmediatamente al pasar esta cosa cuadrada, es una salida de humo o algo así, y ahora todo recto, directo hacia la luz, veréis a Chris por un puente por la izquierda. Pero no pasa nada, si vamos todo recto sin pararnos un segundo podemos evitarlo muy muy fácilmente. Y de nuevo si la pifiáis y veis que no vais a llegar, la solución sería dar la vuelta al patio alrededor del puente o lo que sea eso, y tras atraerlo un rato intentar acceder a la caja. Esta siguiente zona con la pérgola en el centro es muy similar a la anterior, una vez pasemos la pérgola y veamos esta luz, aparecerá Chris en el fondo, y ahora tenemos que sencillamente rodear la pérgola corriendo sin parar. Ahí, el juego se me ha rayado lo suficiente para que la música suene dos veces, y tras girar la pérgola con Chris detrás, vamos directamente a la salida, marcada por la luz. ¿Os habéis fijado como la música de persecución suena dos veces, con un ligero retraso? Al llegar a esta maravillosa fuente de sangre la grabamos para obtener la nota número 18, y hay otra batería en el banquito de la esquina. Como he comentado, creo que hay demasiado rápido para el juego, porque aparte de los bugs de carga con la pantalla negra, y de la música que suena dos veces, a partir de aquí, Miles va a gemir dos veces, como que hay dos Miles gimiendo. Toda esta zona oscura puede ser un poco confusa, pero no hay ningún peligro, así que seguid el camino, y una vez lleguemos a esta mesita, tenemos que grabar esta máquina para obtener la nota número 19. Y después de cruzar la lavandería, tomamos la derecha, ignorando la señal de las escaleras, porque al fondo de este pasillo, por debajo de otras escaleras, se encuentra el documento número 19. Este capítulo, el pabellón femenino, es el otro que creo que es bastante difícil. Una vez hemos pasado este yo creo que no tendréis ningún problema, porque ahora tenemos una secuencia de persecución en la que tenemos que coger tres fusibles, y es bastante, bastante confuso. Seguid las señales hacia la escalera, y para obtener la nota número 20 tenemos que grabar a este tipo que hay dentro del ascensor. Después de esto podemos conseguir el siguiente archivo si bajamos por las escaleras, y ahora vamos a la sala que hay por la derecha. En el escritorio de la esquina se encuentra el archivo número 20. Y ojo no se acerquéis a este tipo que hay contra la pared, porque tiene muy malas pulgas, y si os acercáis, se gira y directamente os mete un cuchillazo. Así que ni se os ocurra acercaros. Podemos conseguir otra batería de un cadáver que hay cerca de la puerta. Ahí está. Y ahora vamos a subir al segundo piso. Asumo que es el segundo piso. Al piso de arriba, para hacer toda la secuencia de persecución y de los fusibles. Nada más entrar por esta puerta de la izquierda, tomamos una izquierda. Fijaos en las señales de las escaleras, porque son muy útiles para volver. Y queremos avanzar hasta la sala con la caja de fusibles, que es esta. En esta sala hay tres salidas. La primera es por donde hemos entrado, la segunda es justo recto. Y ahora por aquí a la derecha encontramos la primera sala con el primer fusible. Durante esta secuencia nos va a perseguir un enemigo. Así que como siempre, yo recomiendo llamar su atención al volver. Volvemos corriendo a esta sala. Y vamos a intentar atraerlo alrededor del escritorio. Si vais rápido y lo hacéis bien, podéis evitar que os pegue con la tabla de madera en la cara. Pero bueno, no pasa nada. Cerrad la puerta y esto nos permite avanzar hasta coger los siguientes dos fusibles sin ningún peligro. Si algo sale mal y os encierra o os golpea por el pasillo, no os preocupéis, seguid corriendo. Esta zona es muy larga. Por cierto, volviendo a la sala de los fusibles salimos por la puerta de la izquierda, tomamos a la izquierda. Y ahora a la derecha todo recto. Y cuando veamos a un tipo en una silla de ruedas, a la izquierda. Como digo, esta zona es muy larga, con lo cual nos permite ganar mucha distancia a ese enemigo. Y si es necesario quedarnos por alguna de estas tres salas donde están los fusibles. Y ahí sencillamente esperar y escondernos hasta volver a tener el control. Pero como digo, lo más importante es saber por dónde estamos yendo y cuál es el camino. Después de salir de la sala anterior, vamos todo recto pasando por el tipo en silla de ruedas. Y en esta sala cogemos el tercer fusible. Ahora aquí a la vuelta, por la parte derecha, hay un estante sobre el que hay otra batería. Por si la queréis. Y ahora justo enfrente nos deberíamos encontrar de nuevo al enemigo. Como antes vamos a llamar su atención, vamos a traerlo a cualquiera de las otras dos salas. Y mi recomendación es que no hagáis esto, no hace falta hacer el truquillo de saltar a la vez que él. Por cierto, hoy lo he hecho perfecto, ni siquiera me ha golpeado. Id a cualquiera de las salas y volved a encerrarlo dentro. Igualmente volvemos por el camino por el que vinimos, recto delante del tipo en silla de ruedas, y luego a la izquierda. Es muy conveniente cerrar estas puertas porque así nos aseguramos de que el enemigo no nos va a pillar por detrás. Pero con una basta hay tiempo de sobra. Y ahora salimos directamente hacia la izquierda, por encima de este escritorio. Y ahora seguimos las señales hacia la escalera. Bajamos al piso inferior, el que yo he asumido que es el primer piso. Claro que es el primer piso, si estamos en el patio. Estoy tonto. Y vamos a volver a la albandería tomando dos derechas. Bueno, tres, esta es la tercera. Donde cogemos la llave. Al tercer piso, ahí lo dice bien claro. Y ahora seguimos las señales de nuevo hacia la escalera. Al llegar aquí tenemos que ir rápido, o no pararnos porque aparece un tipo detrás a pegarnos. Subimos de nuevo al segundo piso. Y aquí la música se ha glitcheado ya completamente. No sé si habéis tenido la oportunidad de oír como Miles jadea doble. Durante toda esta persecución se estaba oyendo, pero como he estado ahí charrando por encima quizás no lo habéis oído. Desbloqueamos el camino al tercer piso y subimos a tal piso. Justo aquí enfrente encontramos otra batería para nuestro uso y disfrute. Salimos por la derecha. Y ahora ya estamos completamente a salvo. Ya hemos pasado lo difícil de este capítulo. En esta sala recordaréis que se rompe el suelo y caes en una zona inferior con el wallrider. No sé si te puede matar, pero simplemente escalas por unas camillas. Puedes evitar caerte si saltas en el momento justo y es bastante fácil. Por cierto, aquí no nos están persiguiendo. No os preocupéis, la música está completamente glitcheada porque creo que he llamado la atención del enemigo de abajo. Cogemos el documento número 21 de la camilla de la esquina. Como digo, no hay enemigos. Cuando vamos al wallrider lo seguimos y en esta sala iluminada vamos a grabar este mensajito en la pared para obtener la nota número 21. Aquí, muy 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 importante, aparecen los gemelos. Abrimos esta puerta y corremos un poquito hacia la derecha, todo recto, sin parar. Muy importante que lo hagamos así. Los gemelos van tremendamente lentos, solo andan, pero si nos pillan es muerte instantánea. Así que como habéis visto, nada más abrir esa puerta, la que va justo después del mensajito de lai. Abrimos corriendo y a toda hostia cruzamos por la parte derecha. Y así es imposible que nos pillen, pero tenemos que hacerlo bien. Si abres la puerta y te quedas ahí parado, completamente anonadado, porque hay dos tipos gigantes con machetes y la picha afuera, te van a pillar y se van a comer tu gadito. Así que, hacedlo bien. Después de este punto, el juego ya es tremendamente fácil. Así que si habéis conseguido pasar hasta aquí, el resto ya es una brisilla veraniega. Pues tras haber perdido la cámara y haber descendido para recuperarla, una vez la tengamos y podamos movernos, vamos directamente por la izquierda rápidamente porque aparecerán tres tíos dispuestos a abrirnos la cabeza. Así que en este punto tenemos que correr directamente todo el camino que hemos hecho, pero en sentido inverso. Realmente no hace falta la cámara, está bastante bien iluminado. Fijaos en el camino que muestro y no os perdáis porque, como digo, son tres tíos. Y una vez lleguemos de nuevo a las taquillas y las subamos, ya estamos a salvo. Por cierto, hay una batería en esta mesita, por si la queréis. Y ojo ahora porque el suelo se rompe y hay que hacer un salto y es bastante peligroso. Yo recomiendo esperar a que se rompa todo, que se quede todo quieto y estable, y entonces ya saltamos. Eso o ir por la parte izquierda, hay una especie de cornisa por la que podéis subir, y saltar directamente al otro extremo, pero yo considero que quedándonos quietos y saltando con tranquilidad es suficiente para hacerlo sin problemas. Aquí al fondo del pasillo aparece Chris, pero en este caso basta con pasar corriendo y entrar por la puerta que hay semiabierta, con la luz tan llamativa de la tele. Ha parecido que ni siquiera se le ha visto, pero generalmente aparece un poco antes. Igualmente no tiene tiempo de pillarte. Y una vez entramos en este conducto de ventilación, tomamos el caminito que hay por la derecha, nada más subir, y así llegaremos a esta otra oficina donde obtenemos el archivo número 22. Después de empujar al cadáver este y volver de nuevo a Administración, entramos en la biblioteca que hay por la izquierda a coger el archivo número 23. Gracias. Al llegar al cine, a la sala de proyecciones, tenemos que quedarnos aquí grabando bastante rato la conversación, la entrevista con el Dr. Wernicke, y así obtenemos la nota número 22. Sí, los autopsis revelaron que los tumores eran purulados. ¿Han mataron? ¿Puedes explicar por qué los resultados no podrían ser reproducidas en los Estados Unidos? Yo tengo mis teorías, mi tierra en esos años. Es imposible entender las cosas que nos esperamos, pero nos creemos. El peligro de miedo, la incómoda, la incómoda, la incómoda, la incómoda, la incómoda y la acción. Los autopsis son insuficientes. Más que la esperanza. La humanidad en este ambiente es capaz de ser increíble de cosas extraordinarias. ¿Estás diciendo el experimento necesitaba...? La proximidad a la muerte, a la incómoda, la incómoda. Y tras grabar todo el vídeo y pasar por este pasillo tan oscuro, avanzamos hasta la sala iluminada del fondo y obtenemos el archivo número 24. En esta sala donde un tipo nos pega un susto y nos cierra la puerta de la cara hay otra batería por si la queréis coger. A partir de este punto ya no necesitamos tanto las baterías, porque no solo hemos acabado ya casi con el juego, sino que hemos acabado ya prácticamente con las zonas oscuras. El capítulo final está bastante iluminado. Después de coger la llave y tirarnos de nuevo abajo, toqueteamos esta puerta para que se venga uno de los gemelos, y vamos a querer esperarnos y hacer exactamente lo mismo que hicimos con el Dr. Trigger. Dejamos que abra la puerta, y cuando avance un poquito entramos por la puerta. Aquí por algún motivo me quedo enganchado con su trasero, y no sé por qué, milagrito del señor, no muero. Porque lo normal hubiera sido que el tipo se hubiera girado y me hubiera metido un machetazo en el cuello. Pero no sé qué mierdas ha pasado, lo que sí sé es que no merece la pena intentar pasar por detrás de él, porque si te quedas enganchado y te pilla, pierdes todo el progreso. Sé un poco paciente, no seas como yo, deja que avance y entonces cruzas. Al salir a este pasillo oscuro con una zona estrecha, al fondo queremos entrar en la sala de recreo que hay por la derecha, y de nuevo grabar a este paciente rezándole a la tele. Y así obtenemos la nota número 23. Al salir al pasillo de gente rezando, queremos entrar en la habitación 329, la que hay casi enfrente de la salida, por obtener el vigésimo quinto archivo. Para obtener la nota número 24 tenemos que grabar el monólogo final del Padre Martin y el momento en el que arde la cruz. Así que nada más coger la llave, sacar de la cámara y empezar a grabar, realmente no hace falta estar aquí hasta el punto en el que la nota se desbloquea. Y esta es la razón por la que al principio he dicho que realmente no hace falta grabarlo todo, hay una cierta secuencia, un cierto trocito que es lo que hay que grabar, y luego ya la nota se desbloquea aunque no estés aquí. Y esto lo sé porque es posible grabar parte solo del diálogo e irte corriendo, y que la nota se desbloquee cuando estás ya fuera de esta zona, cuando estás yéndote ya hacia el ascensor. Así que, aunque es posible hacerlo más rápido, y como siempre esto lo digo por curiosidad, sacad la cámara y no os mováis de aquí hasta que la nota salte, para así asegurarnos al 100% de que la obtenemos. Y después de esto ya solo nos queda el último capítulo del juego, que es bastante fácil, bastante rápido, que es el laboratorio subterráneo. Bueno, realmente no se me había olvidado que aquí aparece Chris por penúltima vez, así que nada más caer vamos directamente por la derecha, y vamos a entrar por la penúltima puerta a la izquierda. Chris debería estar hostil nada más caer, pero si no avanzad un poquito hasta que lo veáis. Y aquí esperaos hasta que os aseguréis de que os está siguiendo. Entramos a la sala y le esperamos detrás de este sofá para hacer el truquillo de girar por donde él no vaya. Igualmente esta sala también tiene otra salida, por si acaso queréis salir por el otro lado o cerrarle la puerta en la cara. Es muy fácil esquivarle en esa sala, no es la única opción. Y como he dicho múltiples veces, hacer esto es muchísimo más seguro que ir sigilosamente, escondernos y estar a merced de que Chris da la casualidad de que se ponga en medio o no se encuentre. Cruzamos todo el pasillo por donde apareció Chris, y al cruzar la cocina ya estamos a salvo. Y ahora sí, vamos directamente al laboratorio. ¡Gracias! ¡Gracias! Obtenemos la nota número 25, grabando las pantallitas de Murkoff que hay detrás de la recepción, y en recepción obtenemos el archivo número 26. Al cruzar esta puerta doble vamos a querer entrar en el segundo laboratorio que hay, porque encima de esta camillita de disección encontramos el archivo número 27. Tras pasar por encima de estas cajas, paneles, lo que sea, pasamos por las compuertas de la derecha y grabamos la pizarra con las ecuaciones para el motor morfogénico, que por causa de estar un poco mal de la garganta no estoy explicando el lore como suelo hacer en otras guías o dar comentarios acerca del lore, así que disculpad porque esta va a ser solo educativa en el sentido de la guía en sí. Vamos a avanzar por la oscuridad hasta que suenen las alarmas, entonces vamos a volver corriendo todo este pasillo en dirección opuesta. El Wallrider nos está persiguiendo, pero si vamos sin pararnos no hay ningún problema. Y aquí justo al final nos encontramos con Chris Walker por última vez, y también va a ser la última vez que Chris Walker se encuentre con nadie más. Por cierto, durante todas estas persecuciones con el Wallrider, si te pilla es muerte instantánea y corre bastante, aparte de no poder pararlo con puertas porque es como un fantasma. En realidad no, son nanomáquinas. Y tras terminar esta secuencia obtenemos automáticamente la nota número 27. Y tras esto entramos por la puerta que se ha abierto por la izquierda y tenemos otra cinemática relativamente larga con el Dr. Wernicke. de la izquierda y tenemos otra cinemática. ¡Suscríbete! 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 El secreto es no asustarse y pararse cuando lo ves por la izquierda, porque te aparece al lado. Y podrías retroceder y dar la vuelta por la cafetería, pero si pasas a toda prisa, como digo, no te puedo hacer nada. Al llegar a esta salita por la derecha encontramos el archivo número 28. Y ahora podemos continuar hasta la gran sala con la máquina del Dr. Wernicke, el motor morfogénico que tenemos que grabar, por cierto, para obtener la nota número 28. Nos acercamos al panel central y cogemos el archivo número 29 y grabamos a Billy en su esferita, en su spa, para obtener también la nota número 29. Al entrar a la sala con el soporte vital vamos a grabar los tanques que hay para obtener la penúltima nota del juego. Y ahora continuamos hasta la zona superior, porque en esta sala de control, en medio del escritorio obtenemos el penúltimo archivo también, el archivo número 30. Después de darle a la válvula, al bajar abajo comienza la secuencia de persecución con el Wall Rider, y basta con tirarnos por la barandilla y ahora seguir todo recto, sin pausa, y de nuevo es imposible que nos coja. Volvemos a la gran sala con la máquina y vamos a cruzar al otro extremo, porque ahora es el momento de desactivar el generador para el suministro eléctrico de la cápsula o lo que sea. ¿Dónde está Billy? La música no engaña, el Wall Rider sigue detrás, pero… como he dicho, si vais recto y subís estos… diez pisos, sin pausa, nos va a pillar. Y al llegar al final del ascenso hay que hacer un último salto… y por cierto son once pisos que os acabo de contar. Y después de saltar, inmediatamente por la derecha sacad la cámara y poned la visión nocturna… hay que cruzar toda esta sala muy rápido y no os enganchéis con ese carrito que hay en medio, porque en este último trozo, justo después del salto, el Wall Rider está muy muy cerca. Y si te quedas quieto mueres. Podemos conseguir el último archivo del juego de este escritorio de la sala de control, y vamos al otro lado a cortar el suministro eléctrico. Ahora esta vuelta es segura, no os preocupéis, así que retrocedemos hasta hacer el salto de nuevo. Y que el Wall Rider nos evite tener que bajar los once pisos de escaleras. Última secuencia de persecución, ya casi lo tenemos, tenemos que salir de nuevo, volviendo por el mismo camino que tomamos. Esto es tremendamente fácil… Miles está aquí ya no puede con su alma. Parece que está gimiendo por triple. Y al volver de nuevo a la gran sala, esta vez sí le damos al botoncito, al sensor dactilar. Es realmente tonto que un sensor dactilar se pueda activar con cualquier mano, especialmente con una mano a la que le falta un dedo. Supongo que eso es mejor que poner un botón bien gordo y rojo ahí en el panel. No! 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 ¡No! No! 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 Echamos un último Tik Tok a la cápsula de Billy, para mis followers, y así obtenemos la última nota del juego, los 62 coleccionables o documentos, como los llamo yo. Y con ello el trofeo logró Pulitzer. Aparte de eso también hemos completado el juego ya, solo nos queda gatear hasta la salida, y por haberlo hecho en el modo demente obtenemos también el trofeo lunático. Y como veis todo esto en una hora y diez minutos o así. En fin, un juego bastante divertido, bastante famoso, y una buena oportunidad para hacer una guía, así que ahí lo dejo todo. Espero que os haya servido de ayuda, espero que no hayáis tenido mucho problema con el Dr. Trigger, y si habéis estado siguiendo la guía y os ha matado alguna que otra vez, dejadme un comentario diciendo cuántas veces lo habéis tenido que intentar hasta conseguirlo finalmente, por curiosidad simplemente, pero ya habéis visto lo fácil que es. Y simplemente hay que conocerse el camino, liarse poquito, y como he dicho al principio, saber qué hacer para cada enemigo. Que tampoco hay tantos, así que un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! No, 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 no. No, 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 no Gracias.